Música Buenas a todos, aquí Riven en Dead Island ¿Qué demonios es Dead Island? Antes que nada quería mencionar que este juego se ha comprado a través de las rebajas de Steam Yo lo quería mucho, estaba a un precio muy reducido Y si aún lo pilláis os recomiendo comprarlo Pero como tenía pocos fondos en mi cuenta Paypal Dije, bueno no voy a comprármelo Que no tengo dinero, no sé, voy a ahorrar mejor Pero un personaje que todos deberíais conocer de mis vídeos Llamada Luna Me lo ha regalado Así que muchísimas gracias a ella Y le dedico este capítulo íntegramente a ella Y ahora, a ver, opciones Quiero poner el vídeo más alto posible Alto, activado, alta Calidad del follaje O sea que habrá follaje en el juego No sé El brillo Si el brillo ya lo tengo Espera Para que se vea poco Ah sí Extras, ¿qué coño son los extras? Logros, desafíos, bla 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 No, no me importa Pues a jugar Nueva partida No creo que haga una serie completa del juego Pero sí que a lo mejor haremos vídeos separados con Extreme O con quien sea que también se lo quiera comprar Expert en armas arrojadizas Expert en armas de fuego No más afiliadas Hombre, me gusta más armas de fuego Pero no quiero ser una tía negra Creo que voy a ser el tío Elegir Es feo como el culo Pero bueno Al yendo No es el mundo Todo el partido De 4 años Lo voté Sí, mi hermano Lo pongo a Dennis Quaid Y Matthew McConaughey Y por Dios Rápido Los problemas de tener un ordenador rápido Se carga tan rápido que no puedes leer los consejos Vale, me levanto de una resaca aparentemente ¿Y qué? ¿Esto en una habitación? ¡Wow! Sensibilidad altísima del ratón Tendré que acostumbrarme Una botella que se ha derramado Cosas por ahí ¿Voy a coger algo? Y automáticamente ya estoy buscando que cosas lootear Tanto Skyrim hace daño No, F Sé que es realista Arturo del caos Encuentra la escalera de emergencia Oh, F Basta Basta Tengo que hacer esto en algún hotel Así me puedo comprar el DLC Ah Pero ahora ha cogido cinturón ¿Puedo ponérmelo? No Basta 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 Puerta T para encender o apagar la linterna Así que tengo linterna Eso está bien Más pasta ¿Qué habrá pasado en un juego de zombies llamado Dead Island? Que no hay nadie Seguro que se han ido de fiesta simplemente y no ha ocurrido nada ¿Qué hay dentro? ¿Qué hay dentro? Jabón ¿A qué quiero jabón? Luego supongo que puedo venderlo en plan Rage Vender pertrechos y esa mierda Nada más Uh, me veo a mí mismo Qué guapo soy Sí, una tele muy guay Una LED YK Me gusta esa compañía Yo ¿Qué? ¿Eh? No entiendo qué hay que hacer Pero bueno A ver Que sí Materia Zapatos Chancla fea Que bueno Mis zapatos no son mucho más bonitos Minotoro No hay nada Pues nada Vamos más para afuera A ver si hay zombies por ahí No Más loot Uh, qué paisaje más bonito Lutearlo todo Ya no sé qué he looteado Y qué no he looteado Le doy a F A bestia Uep Qué bonito Los pajaritos cantando Es Trabajando Bueno Cada día me pasa eso Que voy Voy a mi balcón Voy a mi balcón Y me encuentro con gente Saltando de arriba Eso no es nada raro Seguro que no hay ningún Apocalipsis zombie Ni nada por el estilo Apocalipsis zombie Qué tontería Eso no existe Ya está Que algo no Bueno pues Uh Uh, fuego Corre Voy a subir Encuentro el ascensor Pero si ya lo encontré Oh Me he perdido pasta Hola ascensor Abre la trampilla ¿Qué trampilla? Esta trampilla ¿Cómo? Vale, así Abierta Pa' adentro Uy Adiós Uy Qué viaje más guay Ey ¿Qué haces ahí? Uh Querían ayudarme Corrían para ayudarme Qué gente más amable Que aquí no está guay Todos son tan majos ¿Estás bien, hermano? Sí, estoy bien Sí, estoy bien Bien Me introdujo a mí después Ahora, ahora Tenemos que sacarte la mierda De ahí Hace exactamente lo que digo ¿Verdad? Tienes que confiarme Primero Tienes que guardar una arma Cerca una sala de almacenamiento A la mitad del corredor Yo me voy a mover Si fuera tú ¿Qué corredor? Estoy en ascensor Oh, corredor Vale Yo me voy a llevar la pasta Hago caso omiso De ese tío Seguro que la pasta Lo hago no sirve Comprar bebida O lo que sea Paseando por Hawái Ey, luna ¿Nos vamos a Hawái? ¿De vacaciones? Nah Mucho sol Gente saltando del edificio Zombies No, zombies no Que van No hay zombies Los zombies no existen Es un juego muy realista Qué tontería Zombies Oh Alguien pisó Pintura roja Y Se derramó Cuando pintaban Las paredes Mmm Qué borrachos Party hard Eh Pues me ha llevado Vuestra pasta Uh Tenebrosillo Alguien ha estado jugando Al Half-Life Ahí hay gente Voy a hablar con ellos Corre Son borrachos Que me quieren robar No me vais a robar Borrachos Uh Creo que me van a matar Los borrachos Adiós Buena suerte Porque no puedo atravesar eso Vale Me han matado Joder Toda la pasta Tengo que coger de nuevo Ah no Espera Ya la tengo ¿Qué tengo que hacer? Menos mal que no tengo que coger la pasta Es el infectivo Corre 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 Hay que correr En otra dirección Vale Esa puerta Porque si se ha abierto Muy bien No me vais a coger Borrachos Bien Escenas cinemáticas Aquí no me vais a coger Uh Borrachos Semidesnudos Y llenos de barro Nope Adiós Ey borracha ¿Qué haces? No me pegues Ah gente normal Por fin Y pantalla de carga Tanta publicidad de mundo abierto Para pantalla de carga Hmm Ey tío Ey ¿Qué hace? ¿Qué pasa con esta gente? ¿Qué les pasa a estos? ¿Qué hace? Ey 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 ¿Qué se? ¡Nos tu cabeza! ¡Nos tu cabeza! ¡Nos tu cabeza! ¡Nos tu cabeza! ¡Nos no te lo pongo de nuevo! Oh, gracias a Dios Soy un doctor No una cabeza Execucionador ¿Qué pasa con esta gente? Es un poco ansiosa ¿Verdad? ¿Qué eres? ¿Quién eres? Uh, te pego una patada sin querer No es la mejor manera de conocer Un amigo nuevo ¿Qué les pasa a esta gente? ¡Loot! Mmm ¿Qué? ¿Qué pasa con esta gente? Mmm Vale No hay nada que maldiente de hacer No hay nada que hacer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué no hay alguien que no ayudara? ¡Suscríbete! No puedes dejar que a él muere ahí Quien es salvar tu vida Quien me salvó la vida Nuevo misión, sangre y arena No tengo armas Tienes que ir al gimnasio, tío ¿Qué tengo que hacer? No quiero salir ahí fuera sin armas. Quiero que me de una... Metralladora. Una M242 me serviría. O una Vulcan. Venga. ¡Venga! ¡Bah! Sí, he perdido la cabeza. Sí, arma. Quiero un arma. Quiero un arma. ¡No me dejes morir! ¡Solvete! ¡Todo el arma! Bien. ¡Esto es una mentira! En tres. ¡Una! ¡Dos! ¡Solvete! ¡¡¡Tres! ¡Uhhh! Peñaciendo el idiota ahí fuera. Moshpit. No me tires al suelo, tío. No, voy a pegarte una hostia. ¡No, toma! Ven aquí Kani de mierda Es un juego muy heavy Hay que matar Kani's asquerosos Kani, tú también eres un Kani Estos Kani's Muere Kani Uh, tiene pasta Qué cinemática esto al rato Quiero lootear ¿Eso es el último? Ok, entonces, gracias Kani Acto 1 Diablo se ha liberado Hay que matarlo Ah, negra, matadla ¿Estás ahí? ¿Dónde está? ¿Me escuchas? ¡Dónde está! ¿Hola? Nosotros estuvimos atacados Escucha, tu amigo de los hoteles está enojado Estabas bien sobre él estar inmunos a esta cosa Si no hubiera sido para él, no hubiéramos conseguido Quizás ahora podemos guardar hasta que la ayuda llegue No hay ayuda Esta cosa no puede ser parada Vi que aquí ha llevado mi vida Tienes que salir de ahí y yo puedo ayudarte Tienes que ir de ahí y yo puedo ayudarte Están locos con miedo Dime dónde estás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás ahí, amigo? ¿Hola? ¡Hola! 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 Para castarlos Con un cazador Cuando cazador está activado, pues veía dos enemigos con arma arrojadiza Combate Ahora las armas contundentes son más eficaces y eficientes Y probabilidad de recuperar arma lanzada 15% Pues no sé la verdad ¿Combate? ¿Cómo que combate? No sé Aumenta el daño con arma con una mano Aumenta la distancia de lanzamiento El propio crítico al dar patadas Jack Norris Jugadores, estoy solo Me llamo CCA Inter, aparentemente Inventario remo Misiones Pues lo que sea Mapa ¡Uh! A ver No A ver ¿Puedo zoomearlo un poco? Hostia, esto es inmenso ¡Qué pasada! ¡Cómo mola! Mmm, y todo lleno de zombies que matar, digo canis Hay zombies en este mundo A ver, peña, decidme qué tengo que hacer ¿Por qué? ¡Coño! ¡Ey! ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces este tío? ¿Quién es? ¿Qué es este tío? Es un tío que se ha hundido a mi partida No creo que nadie se una a mi partida ¿Quién es? ¿Enline? No No sé cómo desactivarlo, pero ese tío se ha ido sin más Así que voy a hablar con él La voz de la radio La voz de la radio Sí, pero es nuestra única conexión con el mundo extranjero Y seguimos perdiendo el señal Tenemos un monsoon que viene No gracias a ti Así que aquí es la cosa Necesitamos mover a todos a la estación de la vida principal Hay una ambulancia ahí Y más equipamiento Y un radio más fuerte Con una antena Me encanta preguntar Pero no podemos hacer esto sin ti ¿Puedo ayudarme? Puede ¿Pagarás mucho? Uh, está en español y todo Véngase ¿Cómo que no puedo morir? Siempre puedo cargar A ver, ¿puedo coger algo más por aquí? Este es el final del día ¿Por qué de la mierda quedé aquí con Cinnamoy? Debería haber escuchado a Maggie y quedé con James y los demás Probablemente encontré un camino fuera de la isla por ahora Quizá todavía hay tiempo para encontrarlos Si estás ahí y ves a Maggie y los demás ¿Puedes dejarme saber dónde están? Sí Y todos tienen papeles que darme, ¿no? Llenos de sangre Yo estaré aquí Porque, quiero decir, ¿sabes? ¿Dónde de la mierda voy a ir? Conmigo a lo mejor apoyarme Con, no sé Rompes el retrete Bueno, primero quitas a este tío del retrete Lo rompes y con el retrete pegas los zombies a los canis O con esta jarra tan bonita Que es amarilla Con la toalla Quiero coger la toalla Nunca salga sin tu toalla Hummm Hummm Y el desastre de la mierda quedó el tiempo de sus graves Y caminó entre los vivos y fueron jurados Todos ellos Según sus actividades Vale Uh Información Extracto del vano y Herald 1 A ver ¿Por qué el monitor está girado? ¿Cómo vais a ver pelis así? O No sé lo que sea Me piro Adiós, tíos Voy a tomar el sol ¿Qué es esto? Palo de escoba destrozado Hace menos daño que el mío aparentemente Pero me lo voy a llevar porque Porque A ver ¿Cómo elijo armas? Con Con esto Porque Se rompen las armas aparentemente Y además puedo venderlo Oh, una pelota Sí, puedo empujarla Vamos a jugar al fútbol Oh, ya me lo veo venir con extreme Y con esta peña Otro remo Vente y con el mío Pero el mío mola más Porque ya está destrozado y lleno de sangre ¿Puedo romperlo? No ¿Esto no es Battlefield? Ni siquiera hay rayitos de sol bonitos Meh, que mierda de juego Eh Alguien está cerca Pulsa J para unirte No quiero unirme a nadie A ver ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir con esta misión? Misiones Mapa Tengo que ir ahí Espera Se quita te mapa En esa dirección 140 metros Meh, llegaré ahí sin problemas ¿Qué es esto? Otro palo de escoba Sí Voy a hacerme rico Vendiendo palos de escoba ¿Quién los quiere? En serio ¿Quién va a pagar 15 dólares Por un palo de escoba? Qué bueno Yo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Hay algo bueno en aquí? Sí Tengo que ir Tengo que ir ahí Básicamente todas las flechas dicen que hay que ir ahí Espera Hay un tío muerto ahí 15 dólares No está mal Puedo comprar un palo de escoba Aquí hay que cuidar mucho tu resistencia Porque los golpes también las gastan No sé si os habéis fijado Pero aquí todo gasta resistencia ¿Qué hago más bonita? Joder Me apetece tirarme Leop Plof Peña bañándose Canis Canis en mi agua Fuera, cani Encima estás sucio Dúchate antes de irte a la piscina Cabrón Ocultos estos Oh, qué útil ¿Qué es eso de 15, 15, 15, 15? Y Mierda, se me ha roto la mierda esta Pero bueno A ver, tengo que ir Ahí A subir Espera, tú estás vivo No por mucho tiempo, cani ¿Qué? ¿Crees que está muerto? No te rasques el culo Dios, qué asco de piel, ¿no? Qué susto me ha dado esa sombra ¡Ey! ¿Qué tal? Súbete, venga Vente para acá Vente para acá Qué bien nadas, ¿eh? ¡Ah, pelota! ¡Jo! Hay un gordo Voy a matarlo Hostia, tiene un arma No te vas a oír de mucho De un golpe Toma ya Es una hostia Eh, tengo que ir ahí ¿Cómo? Voy a subir por aquí Veo como calaveritas Por esa zona No sé qué significan Espero que no significan Que ahí voy a morir yo seguramente Ah, no, son zombies Bueno No os engañéis Este juego no es un FPS Aunque lo parezca Es más bien un juego de rol ¿Veis que hay niveles y importan muchísimo en este juego? No importa tanto tu habilidad con no sé qué Ni tu... Oh Ni tu... Precisión ni nada Te importa... Yo creo que es tan brillo Yo creo que es tan brillo Yo creo que es tan brillo ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Tengo que comer pero tengo mucho que beber Pero ahora estoy todo fuera y escondido como hielo Y necesito un poco de la cara de la perla que me puso ¿Eh? ¿Crees que me puedes encontrar más bebidas? O lo haré un tiempo Absolutamente Bien Voy a esperar aquí, si no te preocupes ¿Qué sé? ¿Venga? ¿Dónde puede encontrar su cosa? ¿Consigue 5 no sé qué es de no sé qué? ¿Margética? ¿Qué buenas que están? Oh Dead Islander No suena nada esa marca El logo más bien ¿Por qué no puedo coger estas botellas? ¿Ahora sí las joder? Tienen pinta de estar llenas A ver, tengo que ir ahí Pues voy para allá Me está divertido este juego, la verdad Ahí hay alcohol dentro Alguien está teniendo un malo día Oh, piscina roja, qué guay, tío No, la mazo Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios ¿Qué pasa así? Mi esposa Mi... Mi padre Oh, f***, mi propio frío ¡Jesús Cristo! ¿Qué más puedo hacer? ¿Dejadlo matarme? ¿Por qué miras a mí así? ¿Qué diablos quieres de mí? ¡No tenía una opción! ¡Vaya, eso es que es fuerte! ¿Cómo no se las habrá arreglado para matarlos? No lo entiendo Tubería Tiene que sonar bien Sí, es muy satisfactoria Hmm, bebida energética No sé para qué me las tomo Uh, alcohol Hostia, la he bebido No quería hacerlo, joder Ahora tengo que buscar más Aaaaaaah Este es Roger Howard En una asignación especial En la isla de Banohi No, no, no Estoy investigando el logro ilegal Y el corte Que no solo dañe el ecosistema aquí Pero costa a los ciudadanos de Banohi Millones He dicho que mi vida Puede estar en peligro Como los detrás de esta actividad ilegal Si esto puedo cogerlo No Hostia, qué susto me ha dado mi sombra A ver No sé qué hay que hacer Aquí estoy Cago en puta ¿Qué hay que hacer? Oh, es un quick time event Estos Te has comportado muy mal, tía Muy mal Vale Espera Esto me suena Mismas dos jarras O jarrones O como se llame La misma toalla Otra toalla Que no me puedo llevar Y más toallas Me están vacilando estos tíos Quiero esas toallas Este tío ahora será un zombi ¿A que sí? No, sigue llorando No, sigue llorando Puedo matarle Al menos Joder, como mola Mola incluso más que en el dead space Juego zombis Zombetes He venido aquí zombetes Basta, basta Más pasta Poco a poco Saco un moco Lo hago poco a poco ¿Cómo te entiendo, tío? Hostia, como mola el cuchillo Toma en el ojo Que brutalidad, joder Como mola este juego Como sabe Luna lo que me gusta, eh Como lo sabe A ver, tengo que ir Pong Pong Como mola Me ha hablado hasta la cabeza Oh dios Que pasada Ven aquí Gordo No hay pegues Fractura Te he roto la cabeza No tiene nada Energética ¿Me sube de vida? Sí, me cura Vale, las bebidas energéticas te curan Te curan ya mismito Es un personaje Asiático Te curo ya mismito Tenía yo un monje en el Guild Wars Que se llamaba Bueno, una monja Que se llamaba Te curo ya mismito ¿Qué roca? ¡No! No me jodas Que muerto Perdí a 55 dólares ¿Qué mierdas? Yo no he saltado Simplemente bajé A ver dónde aparezco A tomar por culo La mano derecha No sé qué hay que hacer aquí Yo le doy a saco A ver, voy a volver otra vez Tío, está muerto Ese no Ven aquí Toma No, toma tú No yo A ver si recupero lo perdido Por la muerte No sabía que morir Solo te Te hace perder 55 dólares Si lo supiera Ya habría muerto Un par de veces Seguramente Sé que voy En dirección contraria Pero me la sopla Y bueno Este vídeo Ya se está haciendo Bastante largo La verdad No sé cuándo lo voy a subir Supongo que No sé Espero que os haya gustado Este pequeño Que demonios es Espero haberos contestado Más o menos A la pregunta Y haberos enseñado De qué trata el juego Es muy divertido A mí me divierte mucho Me encanta este juego Es súper satisfactorio Pegar a esta gente En la cara Y llevarse su dinero Matar canis de playa Con objetos que cojas por ahí Tornillos Es muy satisfactorio Oh, piscina Y no sé Es divertido El hotel tan bonito Muchos soles Eso sí Hay que llevarse Unas buenas gafas de sol Sí, este tío También lo piensa Y no sé Bañador No os olvidéis Del bañador Este tío tiene que Aprender a correr más Porque jadea mucho Con correr 10 segundos Tiene que mejorar mucho eso Un palo de escoba Se lo verá Pero bueno Lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Dadle like, favorito Y suscribiros a mi canal O como os plazca Hasta la próxima Pa' que Quiero esto